¿Cuántos cursos dais al año? Proyectos ficticios o proyectos los más fáciles posibles y vas a tener a un programador con mucha más experiencia que tú al lado tuyo criticándote todo el rato y metiéndote mucha caña y diciéndote léete esto por tu cuenta en esta web o investiga esto y yo no sé dónde o cómprate tú un libro y empollatelo o sí a veces hay este curso en edex o en cursera míratelo por tu cuenta. Hay de todo pero depende. En definitiva a lo mejor si te metieras en la empresa tendrías que aprender Rubio en Rails en tres meses. Aprender Rubio en Rails en tres meses es un reto. Pero parte de la formación sería arreglada. Te diríamos recurso 1, recurso 2, recurso 3 y en el recurso 4 depende del proyecto. Tendrás que aprender una cosa u otra. Búscate la vida y demostrándome que eres capaz de encontrar dónde aprender ese recurso ya me estás demostrando mucho más que incluso aprendiéndolo. O sea, hay de todo. Y hay veces que también pagamos a un formador que se viene a la oficina y enseña una materia. Depende. Hay de todo. Oye, quien hace preguntas tiene premio, ¿no? Y tenemos... Ah, sí, hay un premio para los que hagan preguntas. Y otra cosa. Otra cosa que hacemos, otra cosa que nos gusta hacer, la hacemos con menos diligencia de la que sería ideal, es cada mes uno de los programadores de la empresa se empolla un tema que no hayamos tocado. No lo sé. Algoritmos de ordenación, lo que sea. O temas incluso divertidos. Y durante ese mes, además de su trabajo, tiene la carga extra de tener que prepararse esa temática. Y luego, a final de mes, ese tipo enseña lo que ha aprendido al resto del equipo. Y le toca a otro otra temática. Es una forma de nosotros mismos obligarnos a aprender cosas nuevas y novedosas. Suelen ser cosas que siempre con el objetivo de aumentar la productividad en la empresa. ¿Tenéis mucho en cuenta los trabajos que... O si alguien ha hecho muchos trabajos antes o muchas prácticas? Prioridad absoluta. Prioridad absoluta. Lo bien que me resuelvan los ejercicios de programación. Porque son ejercicios súper básicos que simplemente demuestran si llevas suficientes horas de vuelo. ¿Sabes lo que te da horas de vuelo? Las prácticas. Puede que no. Hay gente sin prácticas. Romario llegaba borracho a los entrenamientos y luego marcaba gol. Esa gente existe. Yo quiero a Romario en el equipo, pero lo normal es que no. Lo normal es que sea fruto de mucho entrenamiento y muchas horas de vuelo. Entonces, sí, aportan muchísimo. Y por lo menos unas prácticas, sí que os digo, que cambian completamente la forma de ver el mundo laboral. O sea, la diferencia entre el que tiene un año de experiencia y diez años de experiencia es menor que la diferencia entre el que no tiene nada de experiencia y el que tiene seis meses de experiencia. Esos primeros seis meses de experiencia te cambian completamente la visión del mundo empresarial. Y sí, lo valoro muchísimo, pero no ni siquiera conscientemente. Se nota al hablar con el candidato quién ha hecho seis meses de prácticas y quién no. Y si además has hecho cada verano que has podido, pues todavía lo valoraremos positivamente. ¿En qué momento se pueden empezar a hacer prácticas en vuestra empresa? ¿Que estás en primero? Sí. Pues mira, en mi empresa hay desde gente que tiene varios másteres a gente que no tiene estudios. Trabajando ya, no hablo de prácticas, trabajando. Yo hago unas pruebas objetivas y a veces las supera gente que no tiene estudios porque por su cuenta estudió más y ha sido autodidacta y ha sido mejor que un ingeniero. Eso es lo que miro. Entonces, todo sería hablar, te haría unas valoraciones distintas a las que le hago un candidato definitivo. Y si viera que tienes potencial, me da igual que estés en primero que en tal. Me es más cómodo gente en últimos años porque suele tener más flexibilidad horaria. Pero por eso, no por el conocimiento. Hay gente en primero que es mejor que hay gente en quinto, te lo puedo asegurar. Al final lo que queremos, para nosotros el coste de incorporar a una persona al equipo, lo vuelvo a repetir, es muy alto. En tiempo, en dinero, en todo. Entonces, si coges a alguien desde el principio, que sobre todo el interés que muestre y la curva de aprendizaje que sea rápida, es un poco lo que valoramos. Es decir, gente que sea capaz de aprender rápido. Sabemos que cuando salís de aquí, como ha dicho antes Luis, no sois productivos hasta el cabo de un año. Pero, joder, pues vamos a cortar ese plazo. Si en vez de un año pueden ser ocho meses, mejor. Si en vez de ocho meses son seis meses, oye, pues mira la hostia. Entonces, es eso. Es gente que le eche ganas, que sea bueno lo suyo y que luego le eche ganas y que sea capaz de aprender rápido y ponerlo en práctica rápido. Pues bien, los que hayáis preguntado, si queréis, los que hayáis preguntado, estéis interesados en apuntaros a nuestra bolsa de potenciales personas en prácticas o incluso empleo, podéis pasaros por aquí y os daremos un regalo. Sí, nosotros, vamos, Luis y yo no tenemos prisas. Sabemos que algunos tenéis justo ahora clase, pues a esos los atendemos más rápido si queréis. Pero, vamos, nosotros no tenemos prisas y que nos podemos quedar aquí un ratillo para cualquier cosa. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.